Y estamos en la sección Intimidades y hoy nos acompaña Seus Junior, servidor Seus Junior, bueno, este, vamos a... Queremos conocer un poquito más de tu trayectoria como luchador Tú siempre has sido deportista desde la infancia Así es Sí, ¿a los cuántos años empezaste a practicar la lucha libre? Desde mi infancia, retomándolo, vengo del Taguando desde los 11 años de edad Este, posteriormente incursioné al boxeo Después del boxeo estuve en el atletismo Bueno, todo lo que implica el... El... El arte del pentatlón Este... Tuve maestros, este, muy nobles, muy seres, muy humanos Todo esto fueron como bases para que yo de alguna manera incursionara en la lucha libre Y de alguna forma, este... No sé, me costara menos trabajo Te costaran, fuera más fácil Sí, exactamente Porque sabemos que ser luchador no es nada fácil No es nada fácil De todo lo que se vive en un gimnasio Todo el riesgo que implica un... Un simple entrenamiento, ¿no? Que a lo mejor una persona dice No, pues es que yo nada más veo que ruedan Que giran para atrás Pero obviamente tiene que estar uno bien vendado Desde los tobillos, las muñecas Saber caer, etcétera, ¿no? Es una preparación muy técnica Hasta saber pegar, ¿no? Ajá Saber pegar porque no es lo mismo un golpe seco que ya... Aunque mucha gente piensa que chambeado, ¿no? Que es truqueado Pero no saben que realmente sí se pegan Pero que también hay que saber pegar Cabe mencionar que como... Como deporte, espectáculo, como tal Así debe de serlo Pero... Un vago ejemplo Si a un compañero se le sale un buen golpe Yo no lo voy a reclamar Porque es el trabajo Sí es Que te di bien el golpe en la cara Bueno, no pasa nada Estamos trabajando La lucha libre La lucha libre, todo es real Lo que pasa es que con los años Con las generaciones Se ha hecho cada vez más comercial Ajá Y lo puede decir un fanático de corazón Como lo puede decir un luchador de leyendas Van a decir lo mismo Porque los dos Tienen pleno conocimiento De lo que es la verdad de la lucha En tu familia Este... ¿Hay algún luchador aparte de ti? El señor Ray Richard ¿El qué es de ti? Él es mi tío Este... Es una persona muy humilde Muy humana Y como tal A mí me enseñó A tener la misma personalidad Ajá Un luchador Perdón que me salga tantito del tema No es el nombre Es su esencia Es su corazón Es su mente Y es su sustancia Así es Bueno, y a ti ¿Qué fue tu ídolo Que te inspirara Para ser luchador? Mi ídolo Pues el huracán Ramírez Este... Nadie como él Aún siendo de que El señor Ray Richard Este... Tuvo el mismo campeonato que él Bueno, pues Nadie como el huracán Ramírez Mi inspiración fue el huracán Ramírez Te identificas con él por la humildad Me identifico con él Porque él este... Él vendió paletas El huracán Ramírez Este... Trabajó desde muy niño Y yo me identifico con él De ese lado Porque yo sé la lucha Por la vida desde los 11 años Ajá Y yo me identifiqué con él Con él por eso Porque yo leí su historia Leí su biografía Eh... En aquel entonces Había muchos huracanes Ramírez Que es también lo que me está pasando De que muchos están clonando este nombre Ahí Y... Y no se sabe No dan la cara a la mera hora ¿No? Yo cuento con los derechos de autor de este nombre ¿Y este... ¿Nas tu licencia también? Tengo mi licencia del distrito Hice mi examen Este... Le eché muchísimas ganas Lo pasé Y de alguna forma Este... Esa fue mi... Mi fuerte inspiración Al leer su biografía De lo que está en Ramírez Ajá Pero dices que le echaste muchas ganas ¿Quiénes... ¿Recuerdas quiénes fueron tus sinodales? Sí, el signo Rambo Este... Sangre Azteca ¿Cómo son los que se me vienen a la mente? Este... El señor Arturo Beristán Que es el actual dueño del personaje del gladiador Este... Él también estuvo como... Como sinodal Y de cuáles este... Sí hubo detalles que me corrigieron Pero... Pero reconocieron que tenía un estilo muy personal Entonces este... Agradezco sus críticas buenas y malas Y... Y admiración Admiración desde la gente que se para enfrente Admiración a todos mis sinodales Este... Los japonesitos estaban ahí que... Se acercaron a darme la mano Este... A todos Muy bien Muy bien Y ahora este... ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido en la lucha libre? Lo más difícil yo creo que... Son las lesiones Este... Hubo gente que... Cuando yo empecé en esto Picando piedra Hubo gente que me quiso sacar Porque por tener un hombre Piensan que yo lo iba a tener todo a la mano Luego luego Por ser sobrino de un gran luchador Pensaban que luego luego lo iba a tener todo a la mano Y... Y... Y mucha gente me quiso sacar Que Dios los bendiga Me hicieron más fuerte Eh... Meterme más tiempo al gimnasio A las pesitas Para meterle calor a las lesiones Eh... Soy un instructor Este... Calificado a ser CONADE Entonces De alguna manera me puse a investigar también Qué ejercicios podía yo hacer Para salir adelante con esas lesiones Ah, no, pues está excelente, ¿no? Porque eres un instructor Ajá Y estás certificado por una dependencia como la CONADE Pues la verdad, o sea Pocos, ¿no? Hay pocos Pues hay gente muy buena obviamente Que sabe más que yo Pero... Bueno, con mi poco sentido común Yo dije, bueno, a ver Voy a hacer esos ejercicios Para meterle calorcito a esas lesiones Y... Y... Echarle ganas Yo no voy a terminar Por... Por lastimar a un compañero bien Ni... Ni fracturarle una mano Que tengo la capacidad de hacerlo Porque... La lucha libre es un deporte espectáculo Y como tal Así debe de serlo Eso es lo que mucha gente no entiende Y... Vuelvo al mismo tema Solamente la gente Fanática La gente... Conocedora Que conocedora Que ha visto muchos años La lucha libre Sabe realmente el riesgo De lo que es la lucha Y como tal Y como tal Gracias a Dios He salido De esas lesiones Ya me molestan cada vez menos Gracias a Dios Ajá ¿Y cuál sería El favorito de reducción? Yo tengo mi propia llave Este... Gracias al Negro Navarro Este... Que nos enseñó muchas variantes Tengo mi propia llave Este... Que yo... Mi propia variante Que yo inventé Se llama la Seusinha Ajá Ajá Este... Como Junior Yo debería de usar la... La llave que hacía este... Richard Ajá Pero yo él Me disculpé con él Le dije No mira Yo voy a hacer mi propia llave Y... Y en cada lucha Este... Que yo me ofrezca al público Que dé la vida en cada lucha Que dé la vida en un tope Que dé la vida en un mortal O como sea Yo voy a terminar con mi propia llave ¿Cuántos años tienes como luchador? En febrero yo cumplo 7 años Ajá Y entrenando 13 Porque dentro del boxeo Yo ya entrenaba lucha libre Ajá Yo sabía que tarde o temprano Me iba a despedir del boxeo Este... Fí a sparring De 3 campeones nacionales De boxeo y kickboxing Ajá Me despedí ayudándoles ¿Y quiénes son ellos? Tandelario Toro Reyes Claudio Gallito García Y del otro no me acuerdo Pero... Me despedí Di las gracias Al público Empecé a entrenar lucha libre Me preparé 2 años Y en febrero El 23 de febrero del 2015 Yo cumplo 7 años como profesión Te voy a decir Y te pregunto por qué Porque tú hablas Como los luchadores de antaño ¿No? Con una paz Con una tranquilidad Con una serenidad Con conocimiento A pesar de que No es tan grande Tu trayectoria Pues... Sí, perdón Me iba a decir algo Sí, me recuerdas mucho Al profesor Estrella Blanca En tu manera de hablar Pues yo qué le puedo decir Yo... Gracias a Dios Me dio la oportunidad De usar el personaje Yo no estaba de acuerdo Porque... Yo escuchaba Que estaba muy... Mucho teado Lo de los juniors De alguna forma Es un hombre Para tener más trabajo Eso es algo innegable Lo cual a mí no No me ha pasado Tiene que picar piedra Hay que echarle ganas ¿Cómo estás? Con esta máscara Yo siento... Siento una liberación Siento una seguridad Siento una tranquilidad Siento... No sé Que saco todos mis traumas Sin afectar a nadie Y... Y lo disfruto Y... Siento una transformación Cuando estoy delante del público ¿Eres rudo o técnico? Yo soy rudo Yo empecé como rudo Porque este personaje como tal Debe de ser rudo Ajá Así es la esencia del personaje ¿Y en tu vida personal Eres rudo, técnico o cursi? Yo soy romántico Soy rudo Soy voluble Soy agresivo Soy explosivo Por... Por... Defender... Soy bipolar Por defender a no sé Un viejito Que le están pegando en la calle Por defenderlo Ya me metí en un problema Pero nadie sabe que soy Seus Junior Le querían pegar en la guerrera A una chava embarazada Dos rufianes Nadie sabía que era Seus Junior Entonces yo fui Sí me dieron lo mío Y les di lo suyo Pero bueno También el que corre A tiempo Se salva a tiempo El que corre más rápido Gana más Gana más Ajá Entonces ahí nos vemos Eso decía mi abuelo El que también corriendo se gana También corriendo se gana Pero no sé A lo mejor uno tiene sus Sus traumas Y aquí uno lo saca No afecta a nadie Y lo disfrutan Cada momento O sea Tú te sientes como un justiciero Te gusta que no sean malos con la gente Que no las... Exactamente Entonces tú eres uno más de los ídolos de carne y hueso que existen De los superhéroes de carne y hueso que existen Yo creo que sí Indudablemente Vuelvo al mismo tema Con la máscara uno se convierte en otra persona Yo me transformo Si no sé Un aficionado Quisieran hacer algo No sé No yo lo defendería Un compañero Dar la vida por un compañero De la lucha Dar la vida por un Compañero del jefacio Que va con el El mismo valor A enfrentarse a un proceso De algún día ser un luchador Y si alguien le quiere hacer algo Defenderlo No sé Hacer algo por él Bueno y platícanos Algo chusco que hayas vivido con las fans Con las... Con el público femenino Porque las féminas Yo veo que tienes mucha aceptación con ellas Eres de un físico privilegiado Que lo trabajas bastante Regresando al tema De que cuando yo comenzaba Me quería sacar estos cuates ¿Verdad? Todos me querían lastimar Todos me querían agarrar de su puerquito Lo cual yo se los agradezco ¿No? Se los agradezco Porque se va uno forjando Un día me cargan Ice Cobra Y Dick Angelo Junior Me cargan en todo lo alto Y sin cuidarme Me avientan hacia la gente Pero... O sea, ellos lo hicieron de mala... De mala leche, ¿no? Yo creo que a lo mejor Para que saliera el camilla, no sé Y termina una chava abrazándome Y el otro que estaba ahí cerca casi llorando Eso sí fue para mí una sorpresa y un asombro Fue algo chusco para mí Pero también fue algo que veía y que no creía Porque... Yo dije, bueno, si apenas voy empezando ¿Por qué la gente siente esa química? Y de lo cual yo me sentí profundamente agradecido Le dije... Vale la pena, ¿no? Las horas imbatidas en el gimnasio Le dije al aficionado Estoy bien, no te preocupes Y los ojos se le nublaban de angustia a beber De que él vio, ¿no? Algo real De que si yo no hubiera sabido caer o... No sé, X No sé, mínimo se me hubiera roto un brazo, no sé Y termino la chava abrazándome, ¿no? Y luego también me sentí yo satisfecho, ¿no? Me sentí satisfecho, me sentí... Me sentí alguien en la vida No sé, en ese momento, no sé, importante Sí, ¿qué pasa? Porque yo he escuchado que las chavas dicen En ese lavadero sí me la paso todo el día ¿Qué sientes? Se siente... Bueno Es una catarsis, es una purificación Porque es un espejismo Del cual uno tarde o temprano Tiene que despertar Es como un sueño Del cual tarde o temprano uno tiene que despertar Así es, así es esto El personaje De lo que vive uno en la lucha Con una palabra, defineme Lo que es para ti lucha libre La lucha libre es mi pasión Y vine a hacer mi propia historia Dando la vida en cada lucha Así estoy haciendo mi propia historia Y así las grandes leyendas Me han tomado en cuenta Y me han pedido una foto Obviamente no porque me admiran a mí Sino que admiran al personaje Y lo único que me resta hacer Vuelvo al mismo tema Es dar la vida en cada lucha ¿Qué mensaje le más agradece a la afición? A la afición que Yo sé que Con los años La lucha libre ha ido Cambiando, ha ido evolucionando Que no vea a los compañeros todos como payasos Que vea Que vea el trabajo que ellos hacen Porque aún teniendo Cualquier personaje que ellos ocupen Ellos se están arriesgando por agradar al público Y son valiosos Tienen un valor, tienen un mérito Todos mis compañeros Llevan un sacrificio Tienen una familia Lloran, tienen hijos Tienen un trabajo A lo mejor lo pierden Y tienen que dar un trabajo bien Por agradar al público Así llámese Payasos, guerreros Fantasmas Todos somos lucha Juniors, no juniors Juniors, no juniors Todos, todos subimos a dar un deporte espectáculo Y aunque uno crea que no Por la preparación que uno lleva Uno está arriesgando la vida Entonces Quiero decirle al público Que por favor No los vean Este Como luchadores Este Improvisados Claro que no Todos han tenido un sacrificio Todos han tenido Un trabajo detrás Que por favor Los vean como un ser humano de respeto Si, si Tienen trabajo detrás Ajá Todos tienen Todos tienen un trabajo de respeto Por todo lo que Todo trabajo es digno de respeto Ajá Por todo lo que Lo que viene atrás, ¿no? Todo lo que se sufre Todo lo que se vive Por algún día tener el sueño De usar una máscara ¿Y si tuvieras enfrente a tu mamá ¿Qué le dirías? Pues que soy Soy un reflejo Una copia de De la personalidad de mi mamá Mi mamá es muy sencilla Es muy humilde Es muy sociable Es una copia de De Richard Son hermanos Pero yo no creo que me describas a tu mamá ¿Qué le dirías a tu mamá? A mi mamá que estoy orgulloso de De que ella es la La única persona que ha creído en mí Desde que empecé De corazón Desde que te concibió Desde que me concibió Desde que estabas en su vientre Que ella dijo de broma Y de No sé, de broma Y de chistorete Dijo que era su último Su último chiste, ¿no? Su último Su último hijo Pues que lo chiste le salió, ¿verdad? De lo cual se sentía profundamente orgullosa Cuando estuve Ya obtuve un campeonato welter Con sacrificios Que obtuvo Lo obtuvo el ángel perverso Del Consejo Mundial Y como independiente Se lo gané Se lo gané Se lo gané a Lo obtuvo después El Lobo Salvaje Hijo de la Leyenda Por cierto A él no le gusta El Deporte Espectáculo Sus luchas son de Él Mete kickboxing Mete box Mete Todo En su lucha MMA Todo lo que se le ocurre Es lucha para él Él casi no maneja El Deporte Espectáculo Le gané también El Campeonato La presenté a mi mamá Cuando tuve ese campeonato La presenté a ella Orgullosamente Y le regresé El orgullo Que Que ella se empiece Y lo regresé Yo también Ofreciéndoles Ese trabajo Bueno pues ahora sí Despídense de sus fans Díganle sus próximas fechas ¿Dónde va a estar presente? A toda la gente Que me ha seguido Desde que yo comencé Este sueño De la lucha Este Le doy las gracias Por acercarse Por tomarme en cuenta Porque Aún admirando El personaje Y yo no soy Ni la pizca De lo que fue El gran señor Octavio Marroquín No soy Ni tantito De lo que fue El gran señor Ray Richard Como personaje de Zeus Yo les Yo les agradezco Que Que me tomen En cuenta Vuelvo a lo mismo Que me tomen ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? Yo tengo mi Correo electrónico Que es Sebus.uner Mi Facebook Que es Sebus.uner Donde aviso Todas mis fechas Aviso Mis proyectos Firmas de autógrafos Este Aviso también Este Mis ofertas del mes De mi De mi negocio Este Que voy a dar Playeras Dentro de poco ¿Quién quiere? Voy a dar aguinaldos A toda la gente Que me compre Voy a dar su aguinaldito Con una playerita Dios me los bendiga Aún con todas Mis lesiones Tienen Zeus Junior Para rato Dios me los bendiga Y Que sigamos teniendo La La misma comunicación Este Bueno Yo soy Yelite Desde Marcos Zeus Junior Síganlo por favor Un gran ser humano Muy noble Arrogino por favor ¡Gracias!